Que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, vivan donde vivan. Y nos advierte, y eso tiene vigencia en el día de hoy, que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos ha originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en el que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de la palabra y de la libertad de creer. El menosprecio de los derechos humanos ha originado actos de barbarie ultrajantes y sigue originando actos de barbarie ultrajantes que ofenden la sensibilidad y la conciencia de aquellos sectores de la humanidad que habían ido creciendo y construyendo a partir de la declaración de los derechos humanos un mundo de libertad, de justicia y de paz. Por desgracia, ese mundo no se ha consolidado y existe y ha existido y creo que seguirán existiendo situaciones que nos obliguen a recordar esta máxima para ver si puede ser posible que nos demos cuenta que estamos a punto de repetir los actos de barbarie ultrajante que habían dado lugar a la Segunda Guerra Mundial. Entender un televisor y contemplar cómo, amparados en una sentencia de Tribunal Supremo de Israel en el caso de los asesinatos selectivos, el gobierno israelí se atribuye, vulnerando su obligación ante la comunidad internacional como potencia ocupante, cosa que ignora, porque se ignora aquello que la propaganda trata de disfrazar, no se trata de una confrontación entre dos estados o dos pueblos. Israel tiene responsabilidad ante la comunidad internacional como potencia ocupante de velar por la vida de los civiles. Si no lo hace, retrocedemos a instancias previas no solamente a la Segunda Guerra Mundial, sino también a la Primera. Aquello que con muy buena voluntad intentaron incluso regular las reglas humanitarias en el caso de guerra y que los cadáveres sean rescatados y entregados a los familiares se está vulnerando. Se está vulnerando en Ucrania, se está vulnerando en Gaza. En definitiva, creo que el presente no es muy alentador, pero siempre nos quedará la posibilidad de que los pueblos a través de sus representantes hagan leyes que traten de exigir responsabilidades a aquellas personas que se hayan visto implicadas en estos actos de barbarie, en estos actos que conmueven a la conciencia universal y que olvidarlos supone un retroceso en la civilización y nos pone en peligro de confrontación. Muchos de ustedes habrán visto o habrán participado en el debate que surge en España por la modificación drástica de la Ley Orgánica del Poder Judicial relativa a la justicia universal. Se había hecho antes. España, gracias a la actividad de personas como el juez Barca Sarrarazón, se había convertido en una punta de lanza de la justicia universal. Y éramos un modelo que se repetía constantemente en las universidades, en los foros políticos, en los debates, para que se recuperase esa conciencia de civilización que había estado un poco adormecida, quizá por las tensiones de la Guerra Fría, desde el 48 hasta el momento en que se pone en marcha el proceso contra el dictador Pinochet. Sin embargo, las resistencias son muchas, y no precisamente de los dictadores políticos. También hay otras resistencias, porque nadie ignora a estas alturas, en este país, que un presidente de gobierno se presentó ante la Comisión de Justicia del Parlamento de este país diciendo que tenéis que arreglar el artículo 23 en 48 horas, porque está pendiente la adjudicación de una segunda presa a dos compañías españolas. Esto que estoy diciendo lo digo con toda responsabilidad, porque es la realidad que el pueblo español tiene que saber. ¿Dónde era? ¿Dónde era? En China. Por tanto, ejémonos de la secta Fáil de John o del PIB, porque los que verdaderamente han puesto en marcha esto han sido los financieros, las grandes empresas que hoy día sustituyen, como es lógico, a los políticos. Pero yo no podía admitir, todas las exposiciones de motivos, cuando el que la realiza pues tiene un poco de imaginación, un mínimo de sensibilidad y unas gotas de cultura, puede disimular perfectamente cualquier atrocidad legislativa. Pero se ve que el que redactó la exposición de motivos de la última ley no tiene esta sensibilidad y que realmente carece de cualquier formación humanista. Es un tecnócrata que ha tratado la jurisdicción universal como por el impuesto sobre la renta o la tasa sobre las basuras. Porque dice, efectualmente, se produjo un cambio en la regulación y planteamiento de la llamada justicia universal. Oiga, un poco de respeto. Si usted va a cambiarlo, por lo menos haga un canto a la justicia universal. Oiga, usted que la va a cambiar por una serie de circunstancias. Pero no utilice este desprecio la llamada justicia universal. Una cosa de unos cuantos locos que andan por ahí sueltos, todos ellos de izquierdas a un poco. Decía mi maestro y el maestro de muchos marchados, esta derecha española que desprecia a cualquier ignoran, pues no sabe que la justicia universal está extendida en muchos más países y que no es un patrimonio de la izquierda, sino que es un patrimonio de la civilización. Pues bien, hechas estas consideraciones, yo quisiera repasar estos días pues unas crónicas de un personaje conocidísimo, Albert Camus, que fue libero periodista y que antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, en diciembre de 1944, tiene una confrontación dialéctica con François Moriart sobre qué se podía hacer, ya la guerra estaba a punto de terminar, como recordarán, termina en junio de 1945, la gran parte de Francia estaba liberada y que había que hacer con los colaboracionistas, decía de el odio y el perdón. Albert Camus, con esa reliquidencia, decía, estos dos caminos son el odio y el perdón, tan desastroso me parece el uno como el otro, porque lo que liberadamente había que hacer era justicia. Cada uno administra sus odios y sus perdones con arreglo a su sensibilidad personal. Es un patrimonio del alma en el que no se puede meter ningún legislador. Y termino con unas citas. Decía Camus, Moriart no quiere aumentar el odio y en eso le sigo gustoso. Pero yo no quiero que se aumente la mentira y en eso espero que él me apruebe. Por decirlo todo, espero que diga rectamente que existe hoy, y cuando digo hoy me refiero también a hoy, una justicia necesaria. Esa justicia necesaria que está por encima del odio y el perdón es de lo que aquí vamos a tratar en los minutos siguientes. Y, respetando si no hay ningún otro acuerdo entre los intervinientes el orden que está marcado en el programa, doy la palabra en primer lugar a Remo Carlotto que habla con conocimiento de causa de un país que en este momento ha recogido la bandera que en tiempos pasados decimos desde España. Muchas gracias por tratar de devolvernos aunque sea todavía con un resultado incierto aquello que se hizo en favor de los argentinos. Gracias. Gracias.